Ahí va chicos, ahí está Y si la sabes la canta ahí, dale, allá va Venga David A biche de Guadalupe canto y por la rimea A biche de Guadalupe canto y por la rimea Descasiña por la areia, parece una ria de estrella Descasiña por la areia, parece una ria de estrella Vamos Un diñas pelle, un diñas pelle, un diñas pelle que va ¿Cómo dice? No Mira los pequeños las han cantado Un diñas pelle, un diñas pelle, un diñas pelle ¿Cómo dice chicos? No Hombre, Galicia tiene futuro, sí señor Ahí está Eso, eso, eso Esos son los míos, venga, no se vayan No me dejen solo Venga, seguimos Ahí está, venga, venga Esta noche no alumbra Esta noche no alumbra Esta noche no alumbra Esta noche no alumbra ¿Por qué? Te vas para la gobera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me lleva Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la gobera En una bodega, dentro de una cuba, cronurrano de uvas en el paladar, en el paladar. Si a mí me gusta el fin, 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 que la bota el final para la papá, andar contento, fin, 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 cantar siempre, cantar para la papá, con el fin, tenedim, tenedim, con el pan para la papá, al que no me gusta el vino, es un animal, o no tiene un real, seguimos. Pollos verdes son traidores, pollos verdes son traidores, azules son mentireiros, os venas sean extrañados, no dime, es verdaderos, los venas sean castañados, no dime, es verdaderos, navega, 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 al mar, hay una laranquilla, traida a navegar, traida a navegar, traida a navegar, navega, 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 al mar. Y esas barras, allá abajo, venga. La cabena que sí. La cabena que sí. El pozo, 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 Hasta allá de Carolina, tengo un lagarto pintado Canta Carolina, baila, oh lagarto, gallo y ramo Cantamos fuerte, dice Bailaches Carolina, bailé, señor Dime con qué bailaches, bailando, pero amor Bailaches Carolina, baila, sí señor Y el señor curano baila, porque te lo adoroa Baila señor, cura, baila, que no solo tu verboa Bailaches Carolina, bailé, oh lagarto, gallo y ramo Dime con qué bailaches, baila, oh lagarto, baila, oh lagarto, gallo y ramo Bailaches Carolina, bailé, oh lagarto Y ahora es eso Muchísimas gracias amigos, un abrazo a todos Y vemos en las 10 y media, chao